En cadena nacional, el presidente de la república, Nayib Bukele, dio a conocer el plan de emergencia que se implementará ante la influencia por el huracán ETA. Para el caso de las municipalidades, Bukele informó que ha ordenado la transferencia de 75 millones de dólares de los fondos a las 262 alcaldías para que los alcaldes puedan atender la emergencia en cada uno de sus municipios. Por su parte, el comisionado de Asuntos Estratégicos, Luis Rodríguez, aseguró que hasta el momento han identificado 1.010 familias en riesgo en el Bajo Lempa y estima que el huracán afectará a 1.358 sectores con inundación y 1.479 con deslizamientos. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, para el miércoles y jueves esperan lluvias demotradas a fuertes con algunas características de tipo temporal en El Salvador. El ministerio además ha identificado que las zonas propensas a inundaciones son la cuenca del río Grande de San Miguel, la cuenca del río Huascorán, la zona de las faldas del volcán Chaparrasique y el volcán Conchagua. Cerca de 200 personas han sido evacuadas de forma preventiva en El Salvador y ya se encuentran en albergues. En total, más de 1.000 centros han sido habilitados a nivel nacional. El presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Mario Durán, detalló que los municipios de Moncagua, Departamento de San Miguel, Concepción Batres y Jucuarán, en Musulután, Chalatenango y Concepción de Oriente en la Unión son los más propensos a tener deslizamientos de tierra por las lluvias. Asimismo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que los 30 hospitales de la República del país, con excepción del Hospital El Salvador, están activados para atender a pacientes por posibles afectaciones ante la emergencia. Y el huracán ETA, de categoría 4 y clasificado como extremadamente peligroso por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, comenzó este martes a hacer estragos en el Caribe Norte de Nicaragua. Entre los daños materiales se encuentran la caída de postes y tendido de energía eléctrica, árboles, así como el desprendimiento de techos de las viviendas. Por el momento, no hay víctimas humanas reportadas. ETA presenta vientos de 230 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y se mueve lentamente a unos 6 kilómetros por hora. Se estima que el miércoles llegue a Honduras. Gracias por haberme acompañado en una edición más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego.